y hola que onda chicos y chicas de esta hermosa comunidad de bublerforce el día de hoy les traigo un gameplay muy épico para el canal chicos pues si este gameplay porque es épico porque me he sacado la nuclear pues si esta es la primera vez que le traigo una nuclear para el canal así que espero que disfruten de este gameplay chicos de verdad les agradezco mucho el apoyo que me han brindado esta nuclear va dedicada a todos ustedes por el hecho de que ya somos un número muy significativo para tan poco tiempo llevo menos de dos meses en youtube así que por lo tanto les digo que estoy muy agradecido con ustedes chicos la verdad muchas gracias por esta hermosa cantidad de 800 suscriptores y espero que el canal siga creciendo con la ayuda de todos ustedes chicos así que espero que disfruten de este gameplay y nada más que decir quiero recordarles que estoy haciendo un sorteo en un video anterior lo pueden ver abajo en el link de la descripción para que vayan a participar de ese sorteo que estoy realizando estoy sorteando 1200 de oro para que vea y comenta y siga las indicaciones del sorteo para participar así que muchas gracias por todo el apoyo y espero que disfruten del gameplay chao chao nos vemos hasta la próxima chau Gracias por ver el video. 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 Gracias.